Musica, paganza, el inquilero Primero yo, segundo yo tengo obsesión por el dinero Echándome la bendición, me tienen rabia sin razón Gyansta de mentira, gyansta de verdad Gyansta que en la calle te matan sin piedad Gyansta con pistola, gyansta sin pistola Gyansta que el diablo se lo lleva por la cola Me foco como una nave, sigue en un camino Esta mierda no se me ve, yo razón pa' quedarme Y otro está rezando pa' que el diablo me lleve Consigo, pasillo y nieve, donde todo lo que lluepe Son billetes de cien, pero nadie se pregunta Cuánto es que se hunda, si son del malo, si son del bien No quiero ser un empleado, de seiscientos mil al mes Quiero descansar mi suegra, dentro de un mes Se debe mi madre, dice que la ambición Me cogió como su rehén Que me acuerde de Pablo y me cuide Pa' que no me den Gyansta de mentira, gyansta de verdad Gyansta que en la calle te matan sin piedad Gyansta con pistola, gyansta sin pistola Gyansta que el diablo se lo lleva por la cola Me sigo riendo porque me doy cuenta que toda esta mierda ya mija Siempre en armonía Tomando con par de modelos sangría Le acuerdas al día Al que no se desvía, la policía El señor me bendijo y me dijo Mijo, coge rienda que tú tienes la melodía Los haters me quieren matar La perra lo quiere mamar Seguimos igual con dinero Rompiendo la pista y la pussy por el mundo entero Los haters me quieren matar La perra lo quiere mamar Seguimos igual con dinero Rompiendo la pista y la pussy por el mundo entero Música pa' gangsta el liquileros Primero yo, segundo yo tengo obsesión por el dinero Echándome la bendición Me tienen rabia sin razón Gyansta de mentira, gyansta de verdad Gyansta que en la calle me da la calle Te matan sin piedad Gyansta con pistola Gyansta sin pistola Gyansta que el diablo se lo lleva por la cola Llamen al genio, somos del gremio Busca en la calle, te damos un premio Vestachi, Moschino, Gucci y Prada Nos fuimos pa' Vegas, nos fuimos a Nevada Ando en Ferrari, ando en Bugatti Que tomen la foto los paparazzi Con el galvino como al pachino Haciendo dinero en el casino Gyansta con pistola Gyansta con pistola Gyansta con pistola Gyansta con pistola